El Domingo de Ramos se dio inicio a la Semana Mayor, en Carchi se celebró con gran fe católica. La llamada Semana Santa es la semana más importante de los cristianos porque la semana donde Jesús también para él fue muy importante ya que entrega su vida por la salvación de todos y con esa celebración muy emotiva, muy hermosa, la pequeña procesión que hicimos desde la Unión de las dos Calles, bendiciendo a los Ramos, cantando al Señor y luego la celebración eucarística presidida por Monseñor Fausto. Cientos de feligreses acudieron a la denominada entrada de Jesús a Jerusalén. Como símbolo de paz y de su sacrificio, los fieles llegan con Ramos para recibir la bendición de Dios. A los cristianos para su espíritu, para conectarse con Dios y también estar con su familia, hacer una familia, una Semana Santa en familia, donde ellos empiecen a quitar todas las cosas, los impedimentos, obstáculos, resentimientos que hayan tenido y también poner lazos de ese amor entre ellos. Hoy en día la iglesia quiere que la ciudadanía no deje de celebrar estas fiestas santas con el mismo amor que se hizo hace miles de años. Los judíos iniciaron su festividad cuando Jesús entraba en Jerusalén, entonces los niños hebreos y toda la gente tomaba ramos de los caminos y empedraba también por donde iba a pasar Jesús con esos mismos ramos y alababa y decía bendito el que viene en nombre del Señor. En estas fechas los comerciantes también se hicieron presentes con la venta de ramos. O sea, nosotros sacamos del campo la totora, hacemos secar, después clasificamos primero y hacer trabajos como es para sacar mejor calidad. Es que mis padres me enseñaron a tejer desde pequeña a ser estera. Esta semana se caracteriza también por la preparación de la Fanesca, plato típico de estas fiestas santas. Para TVN Camal, Enrique Portilla.